León, ah, era invisible y da igual que te acercases, no te veían Tío, estaba rotísimo, tío, además hacía muchísimo daño también Barley 2017, ah bueno, esto era una locura Esto era, o sea, hacía 40.000 de daño a la caja O sea, era una exageración y esto es porque la han bajado Primo Bull, Viper Crew 2017 A ver, páralo, ¿sabes? Salía súper rápido, era ulti y todo, tío Y Crew volaba demasiado Morty 2017, no, es que lo de Morty es una locura Cuando utilizaba el básico, o sea, cuando utilizaba el balón no te quitaran básico Ahora sí, entonces claro, mira lo que podía hacer Es una locura No tenía sentido No, no, no tenía sentido Fíjate, tío Qué locura Lanzaba el balón e iba directamente a por el balón Bueno, lo de Rosa El 80% del daño El coger el balón O sea, salir con la ulti, coger el balón Ir full, full, full W a la portería y marcar ¿Qué era eso, tío? Bueno, esto es que era una locura, tío Tiene la penedad de Minus Válido Le daba otra vez la ulti No sale Vaya, tío Vaya, no la han metido Oh, la habilidad de HB, tío Qué bueno, mira Qué bueno El showdown, tío Te mataban Y es como, salía Con los tres básicos Y yo hago como, sí Sí, amigo Sí, sí Amigo Estaba bastante bastante rotos Pasa que aquí no le estaban haciendo ni bien Pero bueno Shelly En 2019 A ver El third power se utilizaba instantáneamente Ah, vale Es verdad Y te he recuperado toda la vida Cierto, cierto, cierto Verdad, verdad La cura, tío De repente hacía pum Y tenías toda la vida Es que, imagínate En ese modo de juego Que te iban quitando vida por cada segundo Creo que era Vea Ah, uh Lo de quedarse a uno de vida, tío Lo de quedarse a uno de vida, tío Qué bueno era esa, eh Uh Qué recuerdo, eh La third power de quedarse a uno de vida, tío Qué recuerdo, loco Amber Ah, bueno El daño por segundo de Amber No, no, esto es una salvajada Fijaos lo que se hacía a la caja y todo, tío Sprout Ah, uh Cuando se dio al principio Que tenía el área grande, ¿no? Fijaos el área que soltaba, ¿vale? Para que hagan idea ahora Cuando lanza la lechuga Fijaos el Bueno, es que no sé si lo voy a ver desde aquí No Pero desde aquí a lo mejor sí ¿Veis? Todo ese área Era increíblemente grande Fijaos, ¿eh? Qué locura Bueno, y ya Encerrarlo ya ni te cuento O sea, esto era increíble Porque cuando salías de En escudo No se rompía El muro La vale enorme Surge Ah, cuando pegaba cualquier cosa Lo expliteaba el ataque Brutal también No era solo pegarle a los muros O sea, uno Aunque lo pegaba, no Aunque no pegase Aunque no pegase Eso no era locura también Porque zoneaba un montón Era como una especie de genio Y el TP Era brutal Sigo pensando que el TP Era lo mejor que había parido El Brawl, tío Gale El salto del Gale, tío ¿Os acordáis de eso? En el competitivo, tío Utilizando en asedio Es que era brutal Lanzabas con ulti Saltaba Y Es de Guille esto, eh Es de Guille VXX, tío Qué locura, tío Qué locura, tío En asedio, tío Vale, el Colt A ver Ah, vale Utilizaba su Su gadget Y recuperaba todos los Los básicos, ¿no? Ah, no Que hacía 4.300 de daño Hostia Bueno, también tenía ahí Cuatro Cuatro de estas ¿Ahí cuánto ha hecho? A ver 3.000 3.136 Hacía Madre mía Vale de trascar Sí, sí Vale de trascar Nani El daño de El daño del Gaño de Nani, tío Es que no podía hacerle nada Porque si le pegaba Automáticamente estaba muerto Y ahí El Escudo inmortal Qué locura, tío Coronel Ruff Ah, no tenía delay Es verdad, tío No tenía delay El disparo Esto es una locura, eh Era purísimo, tío Stu Oh, Stu Cuando stuneaba Todo el rato, tío Lo hacía el knockback Loco No se podía jugar Contra Stu Mira Pum 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 Instasuper También Que te ponía el gadget Y te cargaba la ulti Vaya Ahora el gadget ese Si no tienes la ulti No puedo utilizarlo Mech Mech que hacía Espera Ah, uh El escudo de Mech Que duraba 30 segundos Nah Es locura, eh Locura Encima tocó Con lo de las setas Estas que te curaban Si no hacía Steam Te curaban a ti Todo el tiempo Grom Ah, era muy rápido Cuando Verdad, de verdad Salía el básico Súper rápido, tío Hostias Fan Fan 2022, ¿vale? Y ahora Fan 2023 también Mira Que locura, tío Sigue siendo igual De roto eso Y Con las crías, ¿no? ¿O no? Sí, sí Las crías Las crías Spameaba la cría Todo el rato, tío Y se incrementaba El daño Con los power cubes, tío Que loco, tío Que loco, eh De verdad O sea Una Eve Haciéndole retroceder A un bull, eh Que loco Janet Ah, bueno Cargado la ulti Mucho más rápido ¿No? En 5 En 5 tiros Y después ya Bueno Una locura Volar Y ya Y podías poner Hostias Podías ponerle gadget Mientras volabas, tío No me he acordado de eso Loco Que guapo, eh Sam Ah, bueno Esto de recuperarse Todo el rato Que te daba igual Mira Esto es stupid Literalmente Estúpido Es que fíjate Lo que te recuperaba El buster Bueno, el buster Ya aquí ya no O sea Dejé de juego un tiempo Entonces en esta parte Cuando yo El buster No me entere muy bien Lo que hizo Ah, vale Era más larga Y el daño 2500 Tío Grey Ah, bueno Te transportaba Al momento Pum Y Buf El gadget De ese Me acuerdo también Bueno, me acuerdo Como si fuese Que haya pasado Y el chester Vamos A ver Un personaje No se ve nada Tío Pero bueno Instakill, eh La skin Bu RT El daño Que hacía RT Exagerado Con el área Y todo Ah, bueno Y cuando tenía El Eso El El básico O sea, esta skin Disparaba el básico Normal De larga distancia Y hacía como que También tuviese El Como si hubiese Utilizado la ulti Era absurdo también Hank 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 Mira combo WTF Un cubo de diferencia Y le daba mil más de daño Tío Cordelius Bueno Ah, que cargaba la ulti Claro, claro Cargaba la ulti Que locura Chuk Qué maravilla Tío Qué maravilla El Chuk Salías con la ulti Directamente Y como salías con la ulti Te podías lanzar Era Era Spamear Todo el rato Salías con la ulti Pum Te lanzaba Pum 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 Cargabas otra vez rápido Pum Te lanzas Qué divertido Jugar Chuk De verdad Cuando tenga que jugarlo en este mapa Nos vamos a pasar pirleta Spike La hipercarga hace muchísimo daño Bueno Nada del otro mundo O sea, estaba claro que lo de la hipercarga Colette La hipercarga hace mucho daño también O sea, es que esto es una locura Va a salir funk también aquí de nuevo Va a salir león seguramente Si es que el vídeo no es muy antiguo Low Otra cosa Otra cosa rota Otra cosa rota, tío Qué locura, tío Charly Bueno, lo de Charly ya es otro rollo, ¿no? En el mundial estuvo baneado Permaban, o sea Si hubieran 100 partidas La 100 partidas estaba baneada Charly Es de hace un mes Por eso falta Vale, vale Falta kit y fan Bueno, sí Pero lo podemos añadir, ¿no? Lo podemos añadir Me dijo que las balas de Grey Eran casi invisibles También También, ¿verdad? Pero eso Más bien No es una cosa tan rota Porque también te confundí a ti A la hora de disparar Arribao Pero lo podemos añadir Arribao Cantar